¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes su amigo Marquiño. Hoy día vamos a hacer un delicioso queque de manzana. Ya van a ver lo fácil que es preparar. Bueno, como en cada ocasión les estaría pidiendo, suscríbanse al canal. Denle a la campanita de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquiño Rojas. Ahora sí, ¡vámonos a la preparación! Para este riquísimo queque de manzana vamos a necesitar harina, manzana, huevos, aceite, azúcar, canela en polvo y polvo de hornear. Bueno amigos, para empezar a hacer este queque de manzana, vamos a lavar nuestras manzanas. Vamos a usar cuatro. Las lavamos y las vamos a partir en cuatro y le vamos a retirar las perlas. Este queque lo hacemos todo en licuadora. Una vez que tenemos ya todas las manzanas cortadas, las vamos a llevar a la licuadora y ahí es donde vamos a empezar a agregar los demás ingredientes. Una vez que hemos puesto la manzana acá en la licuadora, vamos a agregar huevos. Tengo acá cuatro huevos. Vamos a agregarle también el aceite. Es una taza de aceite. Aquí en la cajita de descripción del video está pues la receta completa. Le vamos a agregar una taza de azúcar. Y lo vamos a llevar a licuar. Una vez licuado lo vamos a poner en un bowl. Y vaciamos todo lo licuado en un bowl. Recuerden amigos, si es la primera vez que están pasando por mi canal, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube los va a alertar cada que yo subo un nuevo video. Ahora en este momento le voy a agregar la harina. Esta harina ya está cernida. Le voy a ir agregando de a pocos. Le agrego la mitad. Y lo voy a ir mezclando. Suavemente nomás, sin ningún apuro, vamos a ir mezclando. ¡Gracias! 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 Y volvemos a agregar la última parte de la harina. Y ahí aprovechamos para ponerle el polvo de hornear. Es una cucharada de polvo de hornear. Se la vamos a agregar ahí. Y vamos a empezar a mezclar nuevamente. Finalmente, miren cómo va quedando la masa. ¿Ven? Miren la consistencia. ¿Sí? Aprovecho también para invitarlos a que pasen por mis listas de reproducción. Tengo una gran variedad de listas de reproducción que nos pueden ayudar para salir de cualquier apuro y poder preparar cualquier receta. Tengo postres, tengo arroces, tengo sopas, tengo muchas, muchas listas de reproducción. Y acá finalmente le vamos a agregar una cucharadita de canela en polvo. Ustedes saben que la canela y la manzana siempre van muy bien. Bueno, lo mezclamos y ahorita lo vamos a poner al molde. Y finalmente vamos a vaciar nuestra preparación al molde. Acá tengo mi molde, miren. Aquí lo voy a poner. Este molde es de 25 centímetros de diámetro, pero tiene el cono. Tengan presente eso. ¿No? Y entonces vamos a vaciar toda nuestra preparación. La vaciamos. Y esto va a ir al horno por 35 o 40 minutos. A temperatura de 150 grados. Miren amigos, así ha quedado nuestro riquísimo queque de manzana. Ahora lo vamos a desmoldar. Miren amigos, qué rico ha quedado. Quiero que vean aquí, miren. Bien doradito, bien bonito. Ahí lo podemos dejar así, lo podemos presentar. O también le podemos echar azúcar impalpable o azúcar finita. Como le voy a poner yo un poquito para una mejor presentación. Ahorita lo voy a cortar para ver cómo nos quedó por dentro. Ahora lo vamos a cortar. Ahí está. Todavía está calientito. Vamos a ver acá una porción grande. Voy a cortar para que lo vean. Huele riquísimo. Tiene el aroma a canela, manzana. Y miren cómo ha quedado. Acá lo tiene un poco más de cerca. Miren qué esponjoso, qué rico ha quedado. ¿Sí? Ahí está. Ahora se los muestro en la presentación del video. Bueno amigos, aquí les presento nuestro riquísimo queque de manzana. Como vieron, muy fácil de preparar. Ya saben, suscríbanse al canal, denle a la campanita de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquinhos Rojas. Nos vemos.